A este género por ahí se lo ningunea bastante, pero cuando necesitan cosas nos llaman, todos. ¿Seguiste llamando? Todos, todos. Y preguntale a ellos cuando necesitan información a quién llaman. Nos llaman a nosotros, ¿viste? Roman Lechman, preguntale a Roman, quien tiene una excelente relación, cuando necesita chequear cosas que tienen que ver por ahí con política, nos llaman a nosotros. Yo no me siento, siento que, obviamente que cuando surgen cosas salen. Pero los periodistas a mí me respetan mucho y yo me siento un par de ellos. ¿Sos de mirar televisión o no? Sí, claro. Y, no, como me decís que operás y te vas a tu casa. No, no, pero soy de hacer SAPI, no miro ningún programa completo. Miro todo y no miro nada. Sé todo, yo sé, conoco tu programa, por ejemplo. Sé quién sos, sé que sé, porque te miro, te miro a vos, miro todo, miro todo, todo el tiempo. Te miro cinco minutos, pero hace 20 años que estoy en este medio, ya más o menos sé de qué va. Claro. Además, viste un programa, viste todos. ¿Y te da vergüenza algo de la tele? Cuando lo ves, digo, como espectador, no te podés desdoblar de ninguna manera. No, no me da vergüenza la tele, no. A mí me da mucha bronca la gente que le agona la tele y dice, yo no miro tele, odio la tele. Y después cuando decís Tanguita se tiran de cabeza la tele y hacen cualquier cosa. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta.